Vámonos. No, no, teniente, por favor, teniente. ¿Cómo se lo va a llevar preso? Él me estaba defendiendo. Señora, por favor. Los resultados de los exámenes practicados por el médico legista mostraban contusiones severas, visión borrosa, traumatismos encéfalo-cranianos. ¿Qué? ¿Eso no puede ser posible? Él está exagerando, señor. ¿Cómo va a quedar así por un par de golpes? Discúlpeme, señora. Vamos. Por favor, se lo pido. No se lo lleven marrocado. La gente va a pensar mal, ¿sí? Lo siento mucho, señora. Vámonos. No, por favor, teniente. Estrella, tranquila. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? Lili, Lili, quédate con Lucerito. Ya regresé. ¿Pero qué pasa? Quédate con Lucerito. ¿Qué pasa? Mío, todo esto ha sido un error. ¿A quién tiene que llevarse es a Lázaro, no al pobre Pedro? Todo es tu culpa. ¿Quién te mandó a entregarle la bebé a Lázaro? Lili, por favor, no me vuelves así. No me voy a sentir peor. A mí no me interesa cómo te sientas. Lo único que has hecho es traerle problemas a la vida estrella. Eso es cierto. Señora Dora Lisa, por favor, no tome represalias contra Pedro. Pero él solamente se estaba defendiendo. Chao, mi amor. Nos vemos, Próspero. No, eso es para cuando estemos solos. Nos vemos. Chao. El dinero ha dejado corazones vacíos. Dora Lisa, mi amor, ¿qué pasó? Hello. Eso es amor. Ay, Rudita bendita, por eso te amo. Ya, mamá, deja de dar tantas vueltas como un trompo. Vas a hacerle hueco al piso. Ay, maldita, a la hora en que dejé que ese delincuente se quede. Todo el mundo ha visto cuando se lo llevaban preso. Ay, mamá, si tú sabes que cuando meten a una persona en la cárcel por una pelea en la calle, lo liberan en un par de días. Ese es el problema, que después va a regresar y vamos a lograr todo lo que está acá. Y tu padre encima le ha dado chamba de pintor. Pero, mamá, tu mercado quedó bien bonito. ¿Me vas a decir que no? Cualquiera pudo haber hecho este trabajo. Cualquiera, pero no, tu padre quiere hacer su santa voluntad y relacionarse con delincuentes. Ay, próspero, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Te necesito acá en el negocio. Sobrinita mía, tan amada ella. Qué encanto de tu madre. ¿Cómo estás? Yo estoy perfectamente bien. Es más, hoy día se me ha ocurrido hacer para el menú unas uñitas de congrejo rellenas. Pero los pobres todavía están vivos, mirá. ¿Y tú? ¿Por qué estás tan radiante, ah? Ay, mi vida. Es que he cazado un par de tarántulas negras y bien cortitas. Y voy a sacarles algo más que veneno. Voy a exprimirlas para que me den rica plantita. Porque ya veo que tú no has vendido ni un pan con anchoveta. Ay, no sé de dónde vas a sacar para pagarme. Pero tú, ¿me pagas hasta el último solcito o te voy a enterrar vive en el patio de la casa? Dudo que alguien te quiera lo suficiente como para buscarte. Bueno, mi reina, prepárame un pescadito bien doradito. Así como horta, salsa, pesto y mucho camote frito. ¿No te provoca mejor un caldrijito? No, mi vida. Eso para ti. Aprovecha que está vivo y tú quieres a alguien que te agarre. Qué lindo día. Hola, Estrella. Retira la denuncia. ¡Retira esa denuncia en este momento! No, no lo voy a hacer. Ese tipo es un delincuente. ¡No! ¡Deja de llamarlo así! ¿Por qué? ¿Te molesta que lo haga? ¿No te das cuenta que lo único que estás haciendo es que yo cada vez te odie más? Porque no tienes un poco de amor propio y aceptas que yo ya no voy a regresar contigo. Estrella, yo sé que en el fondo todavía me quieres. ¿Qué te voy a querer? Yo lo que siento por ti es asco. ¡Asco! Jamás voy a regresar contigo. Yo te odio. Ese tipo se va a quedar en la cárcel. Yo me voy a encargar de eso y nunca más lo vas a volver a ver ni te va a tocar. No, cállate. Lo que tú vas a hacer es retirar esa denuncia... ¡Escándalo, es este! ¿Dónde creen que están, señores? ¡Fuera de mi comisaría! ¡Fuera de mi comisaría! ¿Y usted? ¿Qué desea? Vengo a ampliar la denuncia contra Pedro Tapia. Por daños psicológicos.